Hola a todos, nuevamente agradecer a la Fundación Arzayan por esta oportunidad. Es un privilegio volver a tener este espacio para poder hablar, ser parte de la red que se está formando desde diferentes partes del mundo, con diferentes herramientas, disciplinas y culturas, todos poniendo nuestro granito de arena en la recta final del camino del yo soy. Para comenzar este video quiero contarles que Matías me ha inspirado muchísimo con todo lo que explicó en el mes de Tauro. Entender que somos almas viviendo una experiencia física y concreta, donde el cuerpo es el vehículo fundamental para esta experiencia, para esta vida. El camino del bienestar y la salud necesariamente es un camino hacia uno mismo y el alma sabe cómo recorrerla. Todo es un cuidado, el bienestar unida al alma y al cuerpo, para equilibrarlo al mismo nivel, para estar alineados. Yo soy Elizabeth Mer, terapeuta del alma y les quiero contar que después de 20 años de experiencia trabajando en empresas multinacionales, tomé la decisión de cambiar mi vida, de darle un giro de 180 grados y dedicarme a mi gran pasión, acompañar a otros a sanar el alma. Llevo más de 25 años en el camino de la espiritualidad y la autosanación. Me certifiqué como terapeuta de hipnosis introspectiva con Antonio Sánchez y terapias de vidas pasadas con José Luis Cabulli. También estudié con Mariana Casariego, lecturas de registros akashicos, y me certifiqué como coach de alimentación holística en IIN. Además, me certifiqué como instructora de Hatha Yoga en Soul. Todo esto me ayudó a equilibrar el alma y el cuerpo. Somos energías ancladas en cuerpos físicos, experimentando esta vida para nuestra propia evolución y teniendo la oportunidad de sanar. No solo desde el punto de vista energético, desde el alma en sí, sino también desde el cuerpo. El físico nos acompaña desde el vientre materno hasta el fin de esta experiencia, de esta vida. El alma se manifiesta a través del físico, a través del cuerpo, con traumas, dolores, ansiedades y emociones. En videos anteriores ya les hablé del alma, pero en este quiero hablar sobre el cuidado del cuerpo y el bienestar desde un punto de vista de coach de alimentación holística, ya que si el cuerpo está sano, podremos escuchar mucho mejor a nuestra alma. Un coach de alimentación holística es una persona que brinda su apoyo en el seguimiento y coaching para implementar cambios efectivos a largo plazo relacionados con la salud, bienestar y estilo de vida. Como dice Joshua Rosenthal, fundador de IIN, la salud es un viaje, no un destino. Se trata de pequeños pasos sustentables, de disfrutar del proceso, ya que solo así se logrará mejorar la salud. Entender que un ser saludable no está relacionado únicamente con el plato en nuestra mesa, sino también con el agua que bebemos, el aire que respiramos, el amor en nuestra vida, las relaciones que tenemos, la actividad física, con nuestros trabajos y en el camino espiritual. Ocho dijo que el cuerpo necesita una buena alimentación, obviamente, pero el verdadero combustible es tener una vida dichosa y balanceada. Y yo siento que más que dichosa es tener esa paz interior, donde se es consciente y coherente. Estamos tan disociados del cuerpo que creemos que una única dieta sirve para todas las personas. Vivimos un momento donde hay tanta información sobre alimentos, teorías, información de ingredientes, calorías, nutrición y que nunca falte la famosa dieta de moda. Entonces, teniendo todos estos recursos a nuestro alrededor, si esta dieta no nos funciona, nos sentimos verdaderamente fracasados. Y quiero que justo aquí paremos un momento. ¿Qué pasa con eso de que somos seres únicos? ¿Cómo puede ajustarse o funcionar una dieta para todos? Pensemoslo un momento. ¿No suena un poco loco? ¿Por qué es tan fácil entender que un camino espiritual es individual y único, pero ser saludables, conscientes de nuestros cuerpos, sea tan difícil? El cuerpo es nuestra casa, nuestro santuario, el vehículo para poder transitar esta experiencia, esta vida. Y esta vida es para nuestra propia evolución. Cuanto más conscientes seamos del cuerpo, cuanto más lo escuchemos, cuanto más lo cuidemos y lo honremos, mejor será la relación con él y con nuestra alma. Como dice Matías, hay que ser conscientes y coherentes con lo que digo, pienso y hago. Y esto no solo aplica en el plano espiritual, sino también en el plano físico. Es ahí la verdadera clave para estar alineados. Estamos viviendo un momento único como humanidad. Y esto hace que estemos sedientos de divertirnos, jugar, reírnos, del contacto físico como caricias y abrazos, de amor, de celebrar logros, de aventuras y sobre todo de espiritualidad. Porque todos estos elementos son los que realmente nutren a nuestras almas. Por otro lado, el mundo está enfrentando una crisis de asistencia médica, no solo por la situación actual, sino también con enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, entre otros. Que no solo perjudican a los adultos, sino también a los niños y a las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué se puede hacer desde nuestro lugar? Ser coherentes, aceptar que somos humanos y que tenemos que cuidar también nuestro cuerpo y velar por nuestro propio bienestar. ¿De qué manera podemos hacer todo esto? Cuidar lo que consumimos, no solo los alimentos, sino también el aire que respiramos, lo que escuchamos, la gente con la que nos relacionamos, cuidar el combustible que le damos al cuerpo, desde los alimentos que nos favorecen, el ambiente que nos rodea, las bebidas que consumimos, honrar este físico con el combustible que le ponemos, el descanso que le damos, durmiendo correctamente, dándonos espacios para ser creativos, haciendo un mínimo de ejercicio físico semanal y meditando, siendo conscientes con todos los distractores que se nos presentan a diario, como el móvil, series en la tele, la gente que nos distrae. También escuchando al cuerpo, ya que primero debemos limpiarlo o balancearlo para poder escuchar al alma, que se manifiesta a través de él. Solo de esta manera podremos entender si estamos alineados, qué mensaje estamos transmitiendo conscientes o inconscientemente a nosotros mismos, a nuestro entorno, al universo, estando presentes en el aquí y en el ahora, organizando nuestros días para poder hacer nuestras responsabilidades y cosas que disfrutemos, siendo conscientes del tiempo que le dedicamos a cada actividad, acción o interacción. Solo así podremos salir de esta rueda de hámster donde todos los días son iguales y nunca se llega a ningún lado. Solo así podremos fluir y brillar. Tenemos que tener presente que el cuerpo y el alma es una historia de amor, nuestra primera historia de amor y la más duradera. Si estás interesado en conseguir más información sobre alimentación, salud, bienestar y el alma, te invito a que te unas a la Fundación Arzayan, donde en el campus podrás encontrar más información y actividades que estaré compartiendo en breve. También, nuevamente viendo los videos de Matías del mes de Tauro. Recuerden que cuanto más alineados estemos con el cuerpo y el alma, mejor podemos transitar y aprender en el camino del yo soy y en esta experiencia, en esta vida. Muchas gracias a todos. Y cualquier duda o consulta, aquí estoy. Muchas gracias.